Hola mi gente bella, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y hoy vamos a trabajar tu elasticidad vocal, algo crucial para poder cantar los agudos. ¿Por qué es importante desarrollar la elasticidad en tu voz? Bueno, cuando cantamos notas graves, mucha gente le dice voz de pecho, nuestros pliegues se hacen gorditos y cortitos. Cuando cantamos notas agudas, nuestros pliegues se estiran y se hacen finos. Por eso es importante desarrollar la habilidad de movernos de unos pliegues gorditos a unos pliegues más finos. Para esta clase quiero que te enfoques en la elasticidad de tu voz, que tu voz pueda llegar cómodamente a las notas agudas sin esfuerzo. Y no quiero que te enfoques en la parte estética. Como siempre digo, si hay algún ejercicio que se siente incómodo y no lo puedes hacer, muévete al próximo, sino busca ayuda de un profesor de canto. Siempre comenzamos con las 5 R's. Relajación. Vamos a trabajar la zona del cuello. Quiero que mires hacia abajo y aguantes por unos segundos, luego hacia arriba, aguanta por unos segundos y hacia abajo de nuevo. ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3 y abajo. Aguanta por unos segundos. Arriba. Aguanta por unos segundos. Y centro. Una vez más. 1, 2, 3 y bajamos. Siente como se estira la columna. Subimos. Y neutral. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero hacia los lados. Un lado y el otro lado. ¿Listo? Un, 2, 3 y de lado estiramos todos estos músculos sin hacerle esfuerzo. Que se sienta, que está estirando, pero sin dolor. ¿Ok? Centro. Al otro lado. Centro. Una vez más. Muy bien. Al otro lado. Este ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de mesa divoche. La mesa divoche es una dinámica donde vamos de un sonido suave a un sonido medio fuerte, a muy fuerte, medio fuerte, suave. Te muestro el ejercicio. Comienzas suave. Comienzas suave. Comenzamos aquí. Chicos. Chicas. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Muy bien. Subimos. Bajito suave. Crecemos. Crecemos. Y bajamos la intensidad. Suave. Y bajamos la intensidad. Medio suave. Fuerte. Medio fuerte. Suave. Seguimos. Suave. Y bajamos. eso we got this crecemos una más bajamos 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 crece crece para este segundo ejercicio quiero que pienses en lo que sucede fisiológicamente cuando cantamos los agudos mucha gente piensa en agudo y piensa agudo los pliegues vocales estiran de esta manera quiero que pienses que los pliegues vocales estiran de esta manera ellos simplemente se inclinan por lo tanto quiero que busques una bufanda puedes buscarte un elástico como este cualquier cosa que te pueda ayudar hasta tus propias manos para pensar en ese movimiento mientras cantas nota inicial nota aguda no nota inicial nota aguda ok algo que puedes hacer para asegurarte que haces correctamente este ejercicio es practicar en un registro cómodo ves la transición es un sonido bien neutro un sonido que no tiene estilo todavía te muestro el ejercicio empezamos varones chicas un dos tres y una vez más así que pendiente a mi cara un dos tres y bien al frente al frente al frente estira u estira sin pausa los que puedan y y o o o Quiero detener este video por un segundo para pedirte que si te está gustando esta clase de canto me regales un like, comparte y suscríbete. Me ayuda, wow, un mundo, un mundo, de verdad. Continuamos. Este próximo ejercicio nos vamos a enfocar un poco en el tracto vocal. Y te vas a imaginar un bostezo mañanero bastante cómodo, no tiene que ser un registro muy agudo. Yo lo voy a hacer primero y luego lo haces tú, ¿ok? Ahora te toca a ti. Próximo. ¿Ves? Estoy un poquito más agudo. Te toca a ti. Próximo. Yo no sé por qué las manos ayudan. Próximo. Próximo. Para los que puedan. El próximo ejercicio es uno de mis ejercicios favoritos para lograr elasticidad. Vamos a imaginarnos que vamos a hacer el sonido de una gallina. Ese sonido, ¿ok? Y lo que vamos a hacer al principio, quiero que practiques primero sin sonido. Y sientas cómo se forma esa columna de aire. Y quiero que comiences a añadirle sonido poco a poco. Ve que es muy poquito el sonido que estoy produciendo. Músculo y aire tienen que estar igualmente balanceados. Y cuando obtengas eso, vas a hacer... Muy diferente a... Eso no es, ¿ok? Tiene que ser muy delicado. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio, chicos. Chicas. Un, dos, tres... Y cortito. Para los que puedan. Una más. Para los que puedan. Bajamos. Mantengan el aire bien parejo. Y ahora la R de repertorio. ¿Quién es la cantante de hoy? Ariana Grande. Con su canción Somewhere Over the Rainbow. Y lo que vamos a utilizar para este próximo ejercicio es solamente la octava. Vas a agitar tus manos. Y vas a pensar que este es tu aire. Y que vas a depender 100% de que tus pliegues estiren manteniendo esa columna del aire todo el tiempo. Te muestro. Y vuelvo a la nota grave. Ves como doy y recojo. Y no tiene que ser perfecto. ¿Ok? Con que estires los pliegues. Eso es lo más importante. Aunque no estés súper afinado. Comenzamos aquí. Chicas. Chicos. Y vamos a ir a una distancia completa de octava. Como si fuera un hipo. No olvides que la nota está frente a ti. Los que puedan. Una más. Y aquí si eres un estudiante avanzado puedes continuar. Bajamos y los acompaño. Relajado. Recuerda que la nota está frente a ti. Y aquí si eres un estudiante avanzado. Si te pasa esto. Que sientes que se queda corto. Como que hay una tapa. Lo que puedes hacer es hacer ejercicios de arriba hacia abajo. En vez de hacer. Vas a hacer. Lo vas a alterar. ¿Ok? De esta manera le vas a ir perdiendo el miedo poco a poco. Y después puedes comenzar de abajo hacia arriba. Y mi gente. Si les interesa. He creado un regalo para todos ustedes. Si van a la descripción. Completamente gratis. Pueden bajar una guía de vocalización. Para todos los niveles. Así que reclama tu regalo. En la descripción. Así que muchas gracias por sintonizarme hoy. Y por continuar apoyando este canal. ¡Gracias! ¡Suscríbete!